Bueno, cordial saludo, estimados participantes del Diplomado. Una vez más estamos reunidos para seguir adelantando las temáticas de este Diplomado. El día de hoy pues vamos a hablar sobre lo que es los programas que vamos a utilizar. Recuerden, mi nombre es Wilson Pérez, los estaré acompañando en esta sesión. Y lo primero que vamos a ir a probar es Python. Python es uno de los programas que vamos a trabajar como base para todo este Diplomado. Este programa está hecho por Python Institute. Es una alianza entre Cisco y esta institución de Holanda. Así que el curso es muy bueno, muy actualizado. La invitación es a que revisen la plataforma. Van desarrollando algunas actividades que hay allá. Allá tienen un sandbox en línea. O sea, una consola para trabajar. Y aquí vamos a trabajar con programas directamente instalados en el equipo. Vamos a ver una generalidad. Y recuerden que ahorita en el segundo bloque se abarca esta temática de Python a profundidad. Simplemente Python es un lenguaje de programación de alto nivel. O sea, es muy cercano al entendimiento humano. O sea, muy a lo que uno habla. Está dirigido hacia el inglés. Entonces, obviamente, siempre se va a programar hacia el inglés. Muchas de las palabras reservadas están en inglés. Es interpretado. Ya se explicará a fondo qué es interpretado. Y orientado a objetos. Que esa es una de las grandes facilidades que tiene este tipo de programación. Es creado por Guido Pan Rusen prácticamente en 1956 en los Países Bajos. Y la velocidad con la que Python se ha extendido en todo el mundo debido a su facilidad de trabajo hacia los miles de programadores que la están tomando hacia los usuarios y muchos entusiastas porque les permite avanzar más rápido. Entonces, lo que yo les decía ayer, pues se ha convertido en un programa que ha superado todos los lenguajes. Eso no quiere decir que los otros lenguajes no sirvan. Simplemente, en este momento, la curva de aprendizaje tiene que ser más rápida. Pues Python lo ha permitido en todas las áreas. Entonces, recuerden que ustedes tenían que descargar Python desde www.python.org, que es la página oficial para descargar la última versión. Si ustedes han estado trabajando con Python versión 2 hasta la 2.9, no es compatible con la 3. Entonces, si tienen una versión 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.1, 3.2, sí son compatibles. Muchos están migrando hacia la versión 3.2. Entonces, en esta página ustedes encuentran el programa. Entonces, aquí en esta parte se descarga prácticamente el Python en la versión 3.11 y se instala. Se había enviado un video de la instalación de Python precisamente para poder trabajar en esta parte. ¿Listo? vamos a ir a Python, la idea es empezar a probarlos, nos sirve inclusive para trabajar con G-Hab o con G-Lab en todo lo que vamos a estar aplicando lo primero que deben hacer es aquí en su buscador de su computador buscar este que llama idle de Python entonces les va a abrir una pestaña como esta aquí vamos a probar si ya está instalado Python, yo le puedo dar por ejemplo 2 más 2 directamente y si me da el resultado de 4 que quiere decir que ya está funcionando estas 3 rayitas se le llaman el PRON que es como la entrada que me permite enviarle codificación pues a este programa, vamos a hacer varias operaciones, aquí va saliendo en azul, sabes que me da el resultado y cuando salen las 3 líneas quiere decir que ya está operando el PRON de de Python a esta parte que están viendo ustedes en pantalla se le llama el shell, el núcleo de Python el kernel vamos a empezar a colocarle por ejemplo print es una de las funciones que vamos a empezar a ver aquí le podemos colocar con comillas sencilla y una palabra bienvenidos a futuro vamos a colocarle acá cierra con una comilla y cierra paréntesis y le doy enter y nos va a salir la palabra podemos ir probando como el código rápidamente cuál es el problema de trabajar desde aquí el shell que lo que está guardando aquí está en la memoria es volátil de computador o sea que si yo cierro el programa se me va a perder lo que yo he hecho acá si yo voy a hacer algún código aquí una operación vamos a darle print en este caso vamos a darle 2 por 5 y le damos enter aquí ya me da un resultado pero esto no lo está guardando sino en la memoria del computador o sea que si yo hiciera bastantes líneas de código tendría un problema porque no puedo recuperar una vez se cierre esta esta ventana entonces lo que vamos a hacer es darle archivo nuevo archivo y aquí nos va a abrir un file o un script que le llaman aquí ya directamente aquí ya no se llaman archivo sino script en los cuales voy a hacer la línea de código entonces vamos a hacer una suma entonces vamos a describirle print ahora lo vamos a intentar con doble comilla pongámosle aquí bienvenidos al curso de inteligencia artificial y de net listo cierra doble comilla y cierra paréntesis y aquí ya nos aparece un botón que se llama run entonces si yo le doy run correr me va a decir que lo guarde f5 o run y me dice guarden entonces lo va a guardar lo va a guardar en escritorio por aquí para reconocerlo digámosle que le voy a poner aquí un nombre que ya me prueba y le doy guardar y mire que ya me corre aquí prácticamente me corrió directamente pero ya lo tengo en mi escritorio voy a ir a mi escritorio busco el archivo prueba aquí desde el script podemos ver que hay un menú con diferentes opciones aquí en la parte del formato entonces aquí dice con control nueva indentación del ancho ya les voy a explicar que es la indentación aquí para correrlo aquí correr desde la shell si o desde chequear el módulo o correrlo directamente aquí hay unas opciones para ampliarlo cuénteme Daniel para trabajar sobre este dolor de notas como llamarlo sobre ese ID siempre hay que tener abierto el shell o se puede trabajar solo con sí porque él corre sobre el otro sobre el shell también yo les voy a mostrar una serie de programas en los cuales vamos a trabajar pero en este momento necesito saber porque si no funciona Python no funciona nada digamos que muchos acostumbran a trabajar desde acá pero a mí no me gusta estar abriendo una ventana que se esconda la otra para correr un script me parece como muy tedioso pero pues digamos que esta prueba sí la teníamos que hacer para poder tener en cuenta que el Python ya está funcionando bueno entonces estamos probando Python ese programa nos va a servir para empezar a trabajar en diferentes entornos ojo una cosa es el programa directamente Python y otros son los entornos o algunas suites que me permiten trabajar con Python tengo que tenerlo en el computador entonces vamos a empezar a mezclar unas cositas la inteligencia artificial generativa se divide en dos en las capas de aplicaciones y en las capas de modelo como ustedes están viendo en esta primera diapositiva vamos a ir mezclando algunas herramientas ya sea de inteligencia artificial generativa para que ustedes vayan organizando sus ideas hacia el proyecto también vamos a utilizar unas de aplicación para Visual Studio Code y vamos a ver otros de modelos para generar por ejemplo trabajo colaborativo entonces existen aquí en la capa de aplicación muchas que son de texto otras de código otras de imagen otras de voz otras de video otras de 3D y otras diferentes para muchas cosas especializadas y en la de modelo ya cuando hablamos de modelos estamos hablando de redes neuronales de machine learning de deep learning de ese tipo de guía generativa que ha sido pre-entrenada y que ya pues tiene una profundidad más matemática y más científica pero que a su vez muchas de ellas también están en esos modelos que le llaman caja negra que no permiten sino utilizarlas entonces vamos a entrar a esta página que se llama perplexi punto aia y van a ingresar donde dice sin app aquí ahí obviamente después les va a decir que es se logueen con google o con apple bueno pues ustedes se van a loguear con google le dan su cuenta y pues simplemente le dan un username y le dan continue aquí si les pide que pago aquí le dice skip la parte de arriba que es saltar y luego pues ya después de darle aquí donde dice skip le dice que finish y este también está para los celulares es una aplicación de muchas que les voy a mostrar pero que empiecen a aplicar desde ya entonces ¿cuál es la idea? que cada uno me le escriba por ejemplo yo en este ejemplo le escribí genéreme una lista de 10 ideas para desarrollar un proyecto con internet las cosas y redes pero ustedes le van a escribir que le dé una lista de ideas pues también con lo que ustedes saben donde se aplique envases de datos donde se aplique sensores muchas de ellas ha sido el entrenamiento que se le ha dado la cantidad de parámetros por ejemplo GPT-3 tenía apenas si no estoy mal empezó creo que como con 8 billones a 12 billones después la GPT-3.5 subió a 25 billones y la GPT-3 turbo subió a 40 y la GPT-4 subió creo que a 65 billones ahorita revisamos como la tabla de comparaciones ¿qué quiere decir eso? todas las ideas han sido entrenadas con diferentes datos entonces no todas dan las mismas respuestas estas son ideas generativas basadas en modelos en capas de modelo vamos a empezar a generar que ustedes se estaban preguntando ayer que ideas van a trabajar a ver vamos a potenciar esas ideas vamos a utilizar muchas herramientas al final usted irá después de un análisis que vayamos haciendo en el transcurso de este diplomado para que ustedes van entendiendo la inteligencia artificial como la vamos a aplicar y cómo les potencia esas habilidades cómo empezar cuando uno dice bueno no tengo idea de qué hacer o cómo hacerlo entonces vamos a empezar a integrar estas inteligencias artificiales generativas van pensando en lo que trabajan en las soluciones que pueden dar pregúntenle a estas ideas a profundidad cuáles serían esas ideas aplicando qué qué conocimientos tienen ustedes ya empiezan a ver que en un momentico estas ideas les está generando un listado de posibles ideas a medida que ustedes van aprendiendo a preguntarle a estas inteligencias a través de una estructuración de un pronto y a través del conocimiento que van adquiriendo en este curso ustedes van a generar esos proyectos mucho más rápido desarrollar una aplicación de monitoreo y automatización de redes utilizando Python y DevNet la aplicación podrá monitorear el tráfico de red detectar posibles amenazas de seguridad y automatizar áreas de red mira ahí está en tantos esas opciones que está brindando no hay que escribir como tan corto hay que ir profundizando cuál es la idea yo les dije desde el principio vamos a ir mezclando lo que ustedes saben todos esos cuatro o cinco años de estudio esa experticia que tiene en el trabajo hacia unas soluciones de ingeniería entonces los proyectos que está aquí dándonos inicialmente son como muy básicos se van a dar cuenta que es como muy fácil medir la temperatura controlar la distancia aquí dice que sistema de riego automático todo esto se puede hacer muy fácilmente ¿qué es la ventaja de ustedes ingenieros? que si ustedes saben programar saben inteligencia artificial pueden entrar a cualquier área sencillo usted que necesita automatizar no solo las redes sino cualquier cosa bueno esta es otra que quiero que ustedes también ingresen en este caso se llama Hugin Chat y aquí una vez ingresen a esta página le vamos a dar donde dice Start Sharing y aquí les va a pedir que que ingresen ¿no? con Hugin Face se van a loguear le van a pedir por ejemplo si no tienen usuario nunca han entrado a esta le dan Sync App y pues le dan unos datos básicos solo el nombre el username y ya si no quieren colocar acá el Hugin Face o Twitter listo y le dice que autorizar y ya entramos a este este es una idea generativa del texto pero también de código pero la ventaja es que es open source o sea que esta va a ir creciendo en este momento creo que empezó con 7 billones y ya va como en 30 billones ¿sí? va subiendo la parametrización pero va a llegar a ser como un Linux porque muchas de las comunidades está aportando y cuando es open source puede ser tan poderosa como cualquier otro GP Team pero no van a cobrar esta tiene una ventaja y es que le dicen que encienda la búsqueda en la web o solo con los parámetros que tienen entrenados ustedes ya saben que si busca en la web y trae cosas de la web ya puede tener más errores porque el entrenamiento pues baja la calidad cuando abro la red pero me puede traer buena información entonces aquí vamos a construir le van a preguntar que les desarrolle el objetivo general del proyecto entonces como ya cogieron uno de los anteriores una idea entonces dígale construyame un objetivo general estructurado del siguiente proyecto y le pega lo que ustedes vieron en el otro y vamos a generar un objetivo general del proyecto en esta partecita voy a cambiar el tema el color blanco negro donde dice team aquí en la parte izquierda inferior esta parte tiene ejemplos le pueden dar clic derecho traducir para los que no manejen el inglés pero le puede generar código le puede generar un asistente ¿sí? que le hable y le puede escribir un email y aquí hay unos ejemplos ya directamente unos prom diseñados pero también tiene un repositorio y este repositorio me va a permitir acceder a la parametrización de esta inteligencia artificial lo que queremos lo que queremos es que desarrollen un objetivo general del proyecto ¿cuál proyecto? hagan de cuenta que de las 10 ideas que les dio el otro toman la la que más les guste y les van a escribir desarrolle un objetivo general estructurado del siguiente proyecto y le pegan la idea que copiar una de las 10 que hicieron en el anterior y si pueden darle más especificaciones donde incluya por ejemplo bases de datos páginas web no sé lo que ustedes sepan y empiezan como a moldear la idea lo bueno de tener varios no olviden este por lo menos si le activaron aquí la parte de la web le da mucha parametrización porque GPT-3 y GPT-4 solo tienen parametrización desde el 2021 hacia acá entonces mucha de la información que está en la web no está parametrizada ahora ¿cuál es el problema de parametrizar directamente en la búsqueda de la web? que puede traer información falsa mala porque esa es como la diferencia pero también puede traer información muy buena aquí ya estoy viendo el objetivo principal del proyecto será diseñar un sistema de monitorización de la calidad de aire en interiores que usa sensores de gas y Raspberry Pi para detectar y alertar sobre la presencia de gas y estatal listo claro hay que parametrizar aquí está ya le da una idea el objetivo general yo lo voy a explicar en una sesión cuando estemos hablando de proyectos por ahora estamos hablando de las guías generativas y de los software que vamos a utilizar listo bueno entonces esos dos vamos a tenerlos que ir trabajando ustedes van a ver 20 50 IAS generativas ustedes van escogiendo pero la idea es que ese va a ser su copiloto su ayuda en este desarrollo rápido de la documentación entonces vamos a ir ahora a Visual Studio Code listo primero que todo vamos a ir aquí al escritorio le vamos a dar archivo nuevo carpeta y vamos a colocarle el nombre de diplomado les vamos a solicitar que sean muy organizados porque día a día clase a clase vamos a enviar una cantidad de información entonces organicen muy bien todo en su carpetica llamada diplomado así nomás para que no quede como el nombre tan largo van a abrir Visual Studio Code yo lo voy a colocar más pequeño como le sale a ustedes porque cuando lo pongo grande se me esconde el menú y van a ir a archivo si le sale en inglés es file pero si no quiere que le salga en inglés se van aquí a donde dice extensiones yo les expliqué en el video y buscan aquí que diga Spanish este y lo instalan y le cambia el lenguaje automáticamente el Visual Studio Code esa es la primera extensión aquí le vamos a instalar otro que se llama Runer ese ya lo he explicado también en el video que es Code Runner y este lo que hace es que me saca este botoncito aquí para darle play este también hay que instalar instalemos otra que se llama Python Indent que le ayuda a indentar como están viendo aquí en el video le va marcando con unas líneas la indentación esta indentación es fundamental o si no le sale error todo esto son como ayudas para ir trabajando la programación aquí hay otro que se llama Pad de pronto al instalar de una vez Pad Python Pad al momento de pronto que ustedes instalaron el Visual Studio Code y vayamos a hacer un script aquí a correr un script y no le genere error porque no encuentra la ruta este les ayuda también entonces vamos a instalar este Python Pad también cuando estemos trabajando acá hay otro que se llama PowerShell este que se llama PowerShell también lo pueden instalar a veces cuando estemos trabajando entornos que puede generar algún error también lo pueden instalar ahora una vez instalamos eso vamos a empezar a probar le damos archivo y abrir carpetas se acuerda que habíamos creado en escritorio una carpeta que se llamaba programación démosle acá la que dice diplomado claro abrí una que tengo cantidad de cosas démosle no guardar a esta y listo quedó así vacía le dice bienvenido aquí a veces le dice que si quiere actualizar depende de las extensiones le dice que sí que sí que sí de pronto los lleva ya para que usted vaya mirando la documentación si no entiende nada en este caso yo como tengo varias cosas pues ahí me va llevando perfecto ya estando aquí podemos cerrar acá cerramos acá dejamos esta partecita sola y lo que vamos a hacer es aprobar la consola entonces aquí donde dice diplomado yo puedo crear una carpetica que diga sesión sesión 2 es la de hoy ¿no? punto en el sesión 2 esa es una carpetica con esta que está aquí la voy a crear voy a ampliarla un poquito control más para que ustedes vean y aquí me sale nueva carpeta y le coloco el nombre de sesión 2 y me paro en la carpeta y le doy donde dice nuevo archivo y vamos a colocarle ejercicio 1 punto peyén recuerde que la extensión para trabajar es punto peyén si no lo guardamos como punto peyén yo voy a abrir otro aquí para mostrarles y digamos que le voy a colocar ejercicio y se me olvidó colocarle y le di enter me sale como texto mira y no me va a correr mi script entonces siempre es punto peyén para que le salga aquí el icono de Python entonces voy a eliminar este recuerde que yo lo puedo eliminar acá clic derecho eliminar y ya si se equivocaron en marcarlo igual si lo colocaron como uno está acostumbrado a escribir en mayúscula siempre en Python la una de las normas para programar es que no se empieza con mayúscula entonces aquí yo le voy a dar cambiar nombre le voy a quitar la E le pongo ejercicio en minúscula si aquí hay una técnica camel que la voy a explicar de cómo programar por ahora colóquelo así ejercicio 1 no se deja espacio si le va a dejar espacio le deja aquí un bajo los espacios aquí me pueden generar error así que vamos a colocarle y le doy clic acá y mire que me abre ya una parte para ejecutar listo entonces estando aquí vamos a darle el print vamos a hacer una suma print abrimos comillas mire que aquí me va ayudando y le voy a colocar aquí dos más dos listo y le doy enter entonces hay dos formas de trabajar usted le pueden dar porque por ejemplo en este momento para abrir la terminal no sabemos dónde está el camino entonces le van a dar control chip p con control control chip p control p control 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 p sí con control p terminal ya me voy a escribir sí y vamos a buscar donde dice ejecutar el archivo de python en terminal él me va a generar una ruta automática me va a abrir esta terminal sí y mire que aquí ya me votó lo que yo estoy haciendo recuerde que cuando yo lo coloco entre comillas y ya van a ver eso ahorita esto no me hace la operación ahora si yo voy a colocar acá cinco millas dos más dos sí con control ese guardo a veces no guarda control s me paro aquí arriba control s y le voy a guardar o me voy aquí a donde dice archivo guardar y guardo porque a veces no corre entonces hay dos formas de correr yo miro que está en la ruta por ejemplo en este caso estoy en c en usuarios en google packard en escritorio en la carpeta diplomado si no estoy en la carpeta diplomado no me va a correr sí entonces yo puedo ejecutar el archivo de la siguiente forma por comando abajo le puedo escribir peye espacio ejercicio uno punto peye tiene que quedar igual si allá lo escribí en minúscula aquí abajo lo escribo en minúscula y le voy a dar enter sí y mire que dice que no puede encontrar el archivo listo vamos a mirar por qué por qué cree que no no pudo encontrar por el doble slash no no está en la carpeta en la ruta le falta que exactamente le falta entrada a dónde a sesión 2 listo entonces vamos a borrar acá cls borramos y vamos a empezar a navegar resulta que si yo quiero irme para atrás me va a dar cd espacio punto punto y mire que ya me voy para escritorio si yo quiero ver que hay en escritorio le doy ls esto lo vamos a ampliar simplemente estamos probando el programa y aquí me sale pues todos los archivos que tengo en este caso también me sale el directorio recuerden que ya cuando estamos hablando de programación ya no se habla de de archivos sino de script y de carpetas tampoco se dice sino de directorios no director aquí está mire con la hora de creación listo ahora ya estando ahí yo puedo borrar con cls enter y si yo quiero entrar a la carpeta de diplomado le doy cd espacio y el nombre de la carpeta diplomado ya estoy aquí mire estoy en diplomado que me faltaría entrar a la carpeta que se llama sesión 2 le doy cd espacio y mire que voy a cometer un error acá sesión 2 a ver aquí está escrito en mayúscula y lo escribí en minúscula sin embargo me lo que pero no todas las veces no todas las veces me lo reconoce entonces por eso mire que aquí uno empieza a cometer porque la gran mayoría de cosas cuando ustedes están programando a veces uno como ya está escribiendo en algún documento de texto de Word en Excel siempre escribe con la primera en mayúscula empieza a ver esos errores listo ya estando aquí ahora sí como yo corro el script py py espacio ejercicio 1 punto py y lo voy a dar y mire que ahora sí ya me salió la respuesta a mí no me funcionó con el py pero puse python 3 y ahí me ejecutó esa es la otra python 3 o python punto exe también sí pero hay que mirar eso dependiendo la versión cls o algunos comandos cada vez no hay otra forma de correr este script y es que cuando ya colocamos aquí les debe aparecer este que dice ejecutar archivo en python mire que le sale esta flechita sí si ya instalaron el root aquí le debe aparecer ejecutar en python y desde aquí también lo puedo correr y me va a correr ¿listo? vamos a ver los pantallazos cuénteme una preguntita que pena hay rápido cómo se hace para identar digamos el código ahí por ejemplo si yo fuera a hacer un condicional sí le vamos a hacer un programita rápido así pequeñito sensor igual a cero entonces yo le digo sí sensor es igual a cero entonces imprima print en este caso voy a imprimir por ejemplo un mensaje activo listo entonces comillas cierro sí entonces mire que la indentación me la da cuando yo le doy enter mire donde me para y me va diciendo donde quedar porque ya le marqué la indentación si yo le corriera esto un poquito para acá me sale error sí y si yo me paro aquí qué hice ah ok sí sí entonces esas ayudas que nosotros estamos haciendo es para eso vale vale aquí voy a devolverme donde estaba ahí listo entonces vamos a mirar pantallazos que le funcione el programa 2 ahí estás corriendo cuando tú le das aquí y le está saliendo por ejemplo voy a mirar aquí pero lo vuelvo un poquito más pequeño porque ya vi un pantallazo ahí control menos con 5 metros mire que aquí a medida que vamos trabajando a ustedes les puede salir por ejemplo esta ventana de Gitch o le puede salir este bash o le puede salir bueno cuando estemos trabajando vamos a mirar aquí por ejemplo PowerShell o le puede salir aquí yo creo que a ustedes no les salen muchas cosas todavía porque no el Windows subsiste en el Command Prom o le puede salir aquí en consola de operación o le puede salir en salida sí toca mirar que diga en cuál le está saliendo de todo esto sí porque ya veo que por allá le está saliendo a alguien en en otra yo vi que le salió aquí como en como en PowerShell le está saliendo así como en alguna de estas ok ahora mire yo lo voy a volver más pequeño porque es que cuando se vuelve grande no no lo puedo ver a ustedes les debe salir así con más eso yo puedo eliminar mire yo puedo tener varias terminales entonces le doy eliminar acá eliminar acá eliminar acá eliminar acá por si abrí muchas le doy Control Chip y le digo terminal y ejecutar el archivo en terminal aquí para que me quede en esto si yo estoy por ejemplo aquí también le puedo dar pwd sí que es el que me da la ruta y me dice ah usted está parado en esto para verificar su ruta donde está y donde estoy yo tengo el archivo para que me corra para que no genere ningún error y listo puedo esconder el archivo en terminal no 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 le di bien cuando le damos Control Chip le damos terminal sí entonces le da Control Chip y aquí le da terminal y aquí le dice ejecutar el archivo Python en terminal o sea él lo toma como el que estamos trabajando el que está abierto acá le da la ruta listo y le da acá y él le deja la ruta pero mire que me la dejó en diplomado no en sesión entonces tendría que tengo que hacer entrar a la carpeta de sesión CD sesión 2 listo y ya entré cuando yo tengo la ruta ahí en sesión 2 ya así puedo darle el PY o el Python 3 en este caso mi archivo o mi script se llama ejercicio 1 punto PY y lo voy a acudir listo y ya me corre bueno recuerde que todavía no hemos explicado nada de funciones nada de nada simplemente estamos probando el programa cuénteme Andrés dinero en Mac el terminal varía un poquito los comandos puede ser sí yo le voy a sacar le voy a buscar una guía de comandos de visual en en Mac sí sí varía algunos pero por ejemplo el comando CD para ingresar a la carpeta es el mismo sí no sé por qué no me va a ingresar me deja ingresar a la carpeta diplomado y sesión 2 con CD ingreso con CD sí espacio tiene que haber un espacio CD espacio y el nombre de la carpeta creo que la navegación de consola es diferente en Mac a Windows la navegación que estamos manejando en este momento es más que todo para Windows pero la navegación de consola en las Mac varía por la que por ROG y la consola en la Mac varía bastante con los comandos entonces tienes que consultar cómo navegar en consola desde Mac aquí hago una observación porque yo trabajo con Mac y es que los comandos en Linux y en Mac son case sensitive es decir que si lo escribes la sesión con S mayúscula tienes que respetar la S mayúscula porque en Linux y en Mac sí se conserva esa diferencia sí sí y en Python también aquí por ejemplo cuando estemos trabajando de pronto el visual me lo está reconociendo pero en Python también es case sensitive listo pero sí hay unos comandos diferentes para Mac porque obviamente pues él trabaja eso no es ni siquiera Linux no es como una es un emulador basado en Unix prácticamente listo entonces vamos bien hasta ahí manito arriba y pantallazos perfecto ya estoy mirando aquí el telegram poco a poco a medida que vamos avanzando vamos a ir trabajando más extensiones y más cosas bueno entonces ahora estamos en Visual Studio Coop ahora ustedes van a entrar a esta página que se llama Tabline Tabline listo y le van a dar clic aquí donde dice Tabline tab eh a ver si se llama tabline punto com tabline punto com listo listo repito entonces abren una pestaña de Google ahora escriben tabline punto com y van a entrar a este enlace y una vez ingresen a ese enlace les va a aparecer este pantallazo ya vamos a mirar le diste dice que no me muestra el pantallazo debe ser que no le has no le has dado guardar control s porque él él a veces no lo toma o le o le archivo guardar para que se guarde y después lo ejecutas sesión 2 sesión 2 ejercicio 1.py dale con python 3 también puede ser no con py sino con python 3 dale guardar y mira a ver si ahora si ahora si con cual te funcionó le diste guardar perfecto si por eso les digo dele control s o dele archivo guardar porque a veces él guarda y a veces no guarda y ese es uno de los errores entonces como ya lo sabemos lo vamos diciendo desde el principio para que no hay errores bueno entonces vamos entrando ahí simplemente le van a dar get type 9 aquí obtener type 9 y se van a ir a donde dice visual studio code captura en pantalla perfecto dice que el comando no es encontrado py ah no pero es python 3 completo no solo py3 no si no le reconoce sabe que es lo que estoy pidiendo ah si sesión 2 Daniel sesión 2 yo miro acá sesión bajo 2 es que tu lo tienes como sesión bajo 2 exactamente ah si sesión bajo 2 ahí está dale con python 3 completo no con py3 no a ver y dale guardar arriba el archivo también para que te corra el print listo listo mirar acá si perfecto ahí ya le está corriendo también ok ahora le van a dar get time 9 for visual studio code aquí y le van a decir instalar ahora install now ok install now y cuando le den instalar now lo va a llevar al visual studio code si y esta extensión la van a instalar para programar con la ayuda de la inteligencia no le escuché para programar desde el visual code con la inteligencia artificial si este ya tiene inteligencia artificial para que les ayude a programar mire todas las ayudas que les vamos a tener en unos en unas dos semanas vamos a sobrar los profes profe perdón como llego para instalar ese complemento es que me perdí repito en google escribe tab 9 y en este primer enlace que le sale tab9.com le da click lo lleva a esta página y en esta página le dan get tab9 obtenerlo y después le dice que para que entorno entonces le vamos a dar que para visual studio code y después de visual studio code le vamos a dar ahí y le damos install now y nos va a llevar al visual studio code y le damos instalar como otra extensión perfecto y una vez le den instalar también van a buscar este que se llama Vito ahí mismo en extensiones aquí le dan click y vamos a instalar Vito entonces vamos a integrar el GPT-4 al visual y vamos a meter la inteligencia artificial para completar el código listo si entonces ya tenemos dos tenemos esta el tab9 tienen que darle instalar y este que se llama Vito que le sale como chat GPT-4 también lo van a instalar y perfecto aquí estoy viendo yo listo ya lo instaló Andrés Andrés está ahí todavía con lo de si le corrió Andrés que sistema operativo tiene si ingeniero tengo estos ya le digo este es Big Sur Mac OS Big Sur con razón se ve un poco diferente si pero ya ya sé que o sea cuando voy a ingresar a la carpeta de sesión le coloco CD y entre comillas coloco sesión 2 y ahí si ya me deja acceder a la carpeta como si un stream exacto y ahí si corro no PY sino Python y el ejercicio 1 punto PY y lo cojo bueno si toca irle como revisando esos comandos si y los organizando en un documento si eso estoy haciendo ingeniero pero ya me dejó correr ya me dejó correr lo que estoy ya estoy viendo aquí todos están en en Vito no Vito y el otro están instalándolo si Vito perfecto perfecto ingeniero que pena el 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 que hay que instalar es el GepTab Tabine este el Tab9 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 y van a instalar este que se llama Vito que le sale como chat GPT4 ok pero ahorita ingresamos directamente a la página web si o desde la extensión también desde la extensión aquí en este enlace lo puede buscar busca Vito y Tab9 y los instala ok al instalar este Vito les va a pedir por ejemplo que el correo que continuar si les va a pedir por ejemplo les manda una verificación un código ustedes métense código miran ustedes el código allá en su correo y le dan Create Workspace que es como le van siguiendo los pasos le ponen su nombre el Workspace le dan las políticas y Next y al darle Next pues ya listo aquí le dice Skip for Now o sea saltar y ya o invitar a alguien pero no y les va a salir un chat entonces pregúntele a los que ya van ahí adelantico mientras esperamos a ver aunque Julián me está diciendo que tiene un error mientras mientras tanto van escribiéndole ahí que si puede hablar en español en donde vas ya instalé el chat pero no veo donde ya instalaste esta de Tab9 si y el Vito y ya pasaste esos pasos el código no esa parte no no va a aparecer aquí en estos tres punticos o aquí aparece Vito ok hay que darle acá cuando lo instaló le va apareciendo aquí pues todos los programas Ingeniero Tab9 es el que me exige registrarme o es Vito no es Vito porque el Tab9 no solicita registrarse aquí dice Juli que le sale error en cual le sale saliendo error no puede instalar Vito extensión porque no es compatible con esta versión de Visual Studio Code 162 ya la tenías instalada Juli o la instalaste hasta ahora la Visual Studio Code si de pronto por la versión porque todo esto ya Chipiti es nuevo tocaría como actualizarlo o reinstalarlo pero bueno eso si no te demoras nada ahorita en el en el descanso la puedes re-instalar rápidamente listo perfecto entonces ahí pasan los datos y le preguntan listo entonces si ustedes ven en Visual cada vez que ustedes instalen cosas les va a salir aquí por ejemplo yo hablo yo abro Vito si y me va a salir este chat entonces yo le puedo preguntar directamente aquí desde Visual por favor me explica un código en Python para conectar un sensor de movimiento con el módulo Machine bueno vamos a inventar a ver listo y le doy Enter y él ya me está explicando el código que hacer prácticamente y me genera el código si yo lo puedo ampliar un poquito acá empezar a leer acá igual que el GPT directamente lo copio y lo pego vamos a mirar aquí le digo a copiar copiar código copiar código eso vamos a ver porque no me lo copio esto y lo voy a pegar listo entonces ya integramos una generativa de código esta es de de capa de modelo aquí van entendiendo donde ya me generó un código de internet de las cosas mire y precisamente si yo ya tuviera una tarjeta embebida ya funcionaría lo que pasa es que aquí tengo que instalarle otras cosas para que haga conexión a la tarjeta desde Visual Studio Code que esa es otra extensión que vamos a instalar si pero mire que me lo generó ya tengo ayuda y esto lo vamos a ver cuando estemos viendo programación como se hace como cuál es el el módulo de tiempo cómo se importan los módulos pero mire esto es una ayuda perfecto si ahora esta es una opción pero la otra es lo que yo estaba haciendo mire yo puedo colocar acá sensor entonces voy a colocarle numeral desarrollar un código para voy a escribirle manejar un sensor de movimiento listo que se están dando cuenta que con el tabline me lo va completando cierto entonces mire cuando yo escribo por ejemplo sensor me voy a dar acá igual a cero mire que él me da una opción yo le voy a dar tabular a ver que me sale yo le digo si sensor es igual a cero imprima activado cierto y si no dos puntos imprima que desactivado listo mire ya me generó el código listo listo yo vuelvo aquí en esta ventanita al archivo mire que aquí me sale errores yo puedo mirar en la línea dos si que me lo generó aquí dice que el error está listo sensor cero sensor igual a cero tiremos la indentación aquí entonces yo vuelvo aquí le doy enter perfecto le voy a dar control s para guardar o archivo guardar listo dos puntos después de la declaración del sensor como los puntos después de la declaración del sensor así porque esto es una variable ahí está listo intentación sí entonces me toca para digamos que si me quedó corrido todo que se me cerró por acá está listo entonces mire que acá hay un error de indentación este tendría que estar pegado a la izquierda cierto entonces le va a dar control al flecha abajo y lo corro con el enter todo no una línea por una línea si vieron listo que pregunta ese código lo generó chat hippity o usted lo escribió qué pena no no viste que con el tab me lo generó automático es que no qué pena sí ya hacemos otro ejemplo este fue no fue hippity sino fue tabline que también es inteligencia artificial listo entonces mire que para correrlo le doy control chip p digo que ejecutar en la terminal cierto y mire que ya se arrancó vea salió corriendo esto vale aquí como control c control x control c para interrumpirlo porque qué pasó hay un bucle y empezó aquí como es igual a 0 listo y si es igual a 1 lo voy a cambiar y lo voy a correr nuevamente listo vamos a correrlo se llama ejercicio1.py le dice que no está encontrado que no encontró el archivo le doy cd voy a pasar a sesión 2 punto pt no se me van a sesión 2 listo ahora sí cls porque todo esto lo vamos a explicar esto es como probando el programa y probando las extensiones si no entienden el código no se preocupe que nosotros lo vamos a explicar aquí con la flecha arriba si yo hice un comando aquí anteriormente lo busco y lo puedo ejecutar va a correr aquí un poquito punto p y le doy enter y ya sensor activado control s aquí para pararlo control c cls para borrar eso después de tanto práctica ya ustedes lo van a tomar con la flecha arriba busco control ejercicio p y y y ahí y ahí está y desactivado listo si no quiero un ciclo o quiero el tiempo pues ya miraremos algunas cosas de tiempo por ahora lo vamos a dejar ahí porque no hemos empezado ni el capítulo 1 por el x control c listo lo que yo quiero es ver si ustedes van a generar acá con el numeral escríbanle programa para sumar dos números si dos números y mire que yo le doy solo tap y me lo generó si vio pero yo tengo que saber cómo corro yo una función no porque si yo le doy aquí por ejemplo ejecutar bueno primero lo va a guardar control s y si yo le fuera a dar ahí ejecutar acá pues no me sale nada porque me falta en mi código entonces esos van a ser ayudas pero pues obviamente más adelante ustedes me van a coger la práctica ingeniero perdón esa es una que hay la técnica tabular si con la tabular le va a generar yo le coloco el numeral arriba programa para sumar dos números y él me lo va generando dependiendo los comentarios que yo le ponga y con qué extension es el tabular ingeniero ese es el tabline este por acá debe estar tabline ahí ya asiste entonces ya tienen asistente listo entonces el tabline yo siempre lo llamo con hashtag lo que vaya a solicitar sí pero tiene que darle aquí un hashtag sin número y ahí le dice programa para tal y él de una vez automáticamente le dice las opciones si este código no me gusta porque no se funcione pues yo le empiezo a dar no con eso no porque yo quiero con el print entonces le doy print mire print y entonces yo le empiezo a dar como las condiciones iniciales y él me dice qué hacer me da opciones y ve que sale como en gris ok o sea que el vito solamente es como que el chat que tenemos auxiliar sí eso es para llamarlo siempre sí el tabline es para código pero también hay otro que se llama este que sería el copilot pero este sí es pago entonces hay una forma y hay un video que les voy a dejar cómo instalarlo para quien quiera que tiene como 15 días en gratuidad este es mucho más avanzado porque es de microsoft pero pues digamos que voy a estarles explicando unas herramientas que no necesiten pago pues para que lo puedan trabajar listo perfecto vamos bien no se preocupen por código de nada porque no hemos empezado dinero yo ahorita le pregunté tabline me está exigiendo que me tengo que registrar me dice que no estoy conectado acá en el vicio al estudio por eso no me deja con el tab generar ahí la sugerencia bueno en el tabline les había dicho que tocaba aquí entran de acá visual le dice instalar y aquí le da instalar y listo este no tiene ningún problema de pronto ¿sabe qué pasa? que como hemos instalado varios digamos varias extensiones lo que hay que es cerrar y abrir el el visual como eso es como un reinicio cerrarlo y abrirlo rápido y también aquí a veces le pide que le dé permisos que que conecte bueno mire si el engranaje inferior izquierdo le está pidiendo como reiniciar por actualización algo así sí pero yo lo cerraría y lo abriría rápidamente no ingeniero ya detecté el error no había ingresado a la página web de de tabline y en la pestaña visual ya pero ya está instalado listo perfecto entonces en esa parte bueno entonces como ven ya tienen dos profes un asistente ya tienen como tres generativas y vamos para la cuarta como vamos a hacer el proyecto en en la parte de trabajo en equipo recuerden que para la asesoría alzado ya deben tener en una hoja una propuesta y en otra hoja dos propuestas por grupo mínimo dos máximo tres o sea ojalá ojalá llevaran una propuesta por persona si van a ser grupos de tres equipos de tres listo son ideas y recuerden que las ideas se van moldeando a medida que ustedes van viendo todos los programas y todos los temas se van a decir no yo le puedo meter esto le puedo meter esto vamos a hacer muchas prácticas les vamos a dar muchas ideas pero cada uno pues mira sus fortalezas y va profundizando listo vamos bien ahí listo gracias recuerden levantarme la manito es la hoja es la propuesta con el objetivo general todo en una hoja si como el ejercicio muy al inicio que hicimos si si listo gracias bueno entonces vamos a trabajar la que ustedes más han manejado que es GPT-4 para la parte colaborativa entonces van a entrar ustedes a una era de colaboración pero con inteligencia artificial entonces me imagino que en el transcurso de esta sesión en la segundo el segundo bloque ustedes van a generar sus equipos y vamos a empezar a hablar de de cómo con otras herramientas ya en línea podemos empezar a trabajar nuestro código y nuestros proyectos ustedes van a tener diferentes asistentes por eso en algunos casos Microsoft les llamó Copilot si aquí vemos a Meca y vamos a ver muchas herramientas en las cuales ustedes van a poder observar que tienen muchos ayudantes nosotros no tuvimos nada ni siquiera un libro es más el profesor no se escondía el libro en cambio nosotros a ustedes le estamos dando todo ¿sí? para que ustedes generen un excelente proyecto y potencialicen a través de la inteligencia artificial a través de la programabilidad esos proyectos entonces van a tener que trabajar en equipo mínimo dos máximo tres y vamos a trabajar estas inteligencias generativas para poder dialogar con ellos miren que muchas de ellas ya nos hablan nos escriben nos dan código nos organizan texto vamos a ver diferentes guías generativas y también de modelo de capas de modelo entonces a continuación van a abrir GPT 4 ¿sí? GPT 4 entonces me envían pantallazos cuando tengan ahí el GPT 4 me van enviando pantallazos y vamos a hacer un ejercicio ahora para trabajar con esa listo perfecto excelente mire que hasta Ameca y aquí Sofía se están alegrando ahí le está haciendo gestos a ustedes para trabajar con con los equipos ¿listo? entonces estando aquí en GPT 4 ahora vamos a generar una introducción pero voy a ir a GPT 4 permítame acá tengo aquí a escribirle aquí chat chat GPT listo enter chat GPT y voy y voy a ingresar voy a loggear listo bueno ya estoy aquí en GPT 4 y vamos a hacer lo siguiente voy a escribir aquí actúe mire que aquí para los ya hay palabras específicas actúe como un especialista de redacción y genere una introducción de una propuesta de proyecto que y ahí le dan dos puntos y le pegan la el objetivo el objetivo general y los objetivos específicos que ustedes tienen yo voy a escribir cualquier cosa pero ustedes ya la pueden generar que actúe con un especialista de reacción cierto que genera una introducción de una propuesta del proyecto que involucre por ejemplo internet de las cosas con por ejemplo pongámosle pongámosle con redes aplicadas en un data center máximo pongámosle 150 palabras le vamos a ponerle el límite y le damos enter listo entonces ya me está generando la introducción vamos a leerla más o menos como está entonces voy a imaginar que en este momento yo estoy en el grupo venga miramos a ver de quién de Mabel listo entonces cuando yo estoy aquí me voy a esta flechita y abro esta ventana le voy a dar copiar link cierto o le digo o lo copio o le voy a abrir esa ventana y voy a estos tres puntos y le digo que compartir mi nombre porque yo ya sé que va a trabajar con Mabel listo y le digo que copie el link listo y ese link lo van a enviar al chat de Telegram entonces entre ustedes envíesen el chat de Telegram y van a entrar a uno o a dos y van a empezar a colaborar y a preguntar sobre lo que llevan ustedes trabajando entonces por ejemplo si alguien se conecta a mi chat le van a decir yo lo voy a hacer aquí no sé si el ingeniero Hugo está por aquí y y si no es que no tengo abierto aquí este computador por favor me lo envía aquí listo aquí está por favor Hugo y si no lo enviamos a Telegram o si no espera yo lo envío a Telegram el mío para hacer la 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 prueba ya ya lo tengo aquí momentico entonces como ya armaron ustedes grupos envíense el enlace entran y sobre lo que alguien escribió dígale genérelo amplíelo mejorelo y empieza a quedar como la conversación en grupo ya lo voy a enviar el mío para ver si alguien me le escribe algo aquí en Telegram pero un momento listo creo que ya ahí envíe el mío si quiere alguien reactelo lea este párrafo y empiece a decir algo adicional y me envía los pantallazos de cómo están trabajando con el GPT colaborativamente aquí ya me están enviando la imagen ahí Hugo le escribió incluya tarjeta controladora Raspberry Pi perfecto ya sale con el perfil quien más escribe ahí en el mío o en el del compañero y me manda pantallazos entonces mire que aparte de eso estas herramientas potencian pero también son colaborativas entonces mire que ustedes ya pueden generar su documento utilizando tecnologías de nube e inteligencia artificial para potenciar todas esas ideas ya no tenemos que que mándeme el archivo que donde escribió esto que utilicemos un Google Drive no ya estamos ahí en tiempo real trabajando listo por aquí por aquí estoy viendo Oscar sistema de temperatura vamos a mirar en esta parte a ver aquí estoy viendo los pantallazos la interacción entonces sistema de monitoreo aquí dice continúe la conversación mire lo interesante ya hay dos tres cuatro yo me logueo dejan ver su perfil para que salga digamos como el nombre la foto y saber quién hizo el aporte quién hizo la mejora yo le colocaría esto vamos a a ver quién hace el mejor como lo organiza si a medida que van aprendiendo listo perfecto ya veo tres cuatro y yo le digo genere una versión más corta aquí entre al del sistema de monitoreo genere una versión más corta y técnica de doscientas palabras hay que ponerle límite listo en ese momento está generando ese ese objetivo general ya entra la conversación y efectivamente está reactando claro tenemos que tener el conocimiento del proyecto tenemos que tener conocimiento de una reacción esto ayuda nos da idea nos facilita nos potencia nos da mucha facilidad para poder avanzar perfecto entonces en esta parte vamos a volver en esta parte pues entonces ya estamos trabajando la parte colaborativa si ahora otro de los programas que vamos a ver es Tony este Tony prácticamente es un entorno de desarrollo integrado para Python diseñado para programar tarjetas o sistemas embebidos en este caso vamos a trabajar una o dos tarjetas entre la Raspberry Pi para los que tengan Raspberry Pi vamos a trabajar este SP32 para los que ya la hayan comprado estén cotizando o en algunos casos la la Raspberry Pico 2040 si no estoy mal fue la que dijo Hugo bueno pero la más recomendada digamos esta más robusta y más económica y tiene Wi-Fi y tiene Bluetooth y tiene todo listo estos son los sistemas embebidos entonces vamos a trabajar Tony para poder entender si ya lo instalaron y está funcionando entonces aquí yo tengo abierto Tony por favor me envían pantallazos si en este momento lo instalaron perfecto estoy mirando aquí cómo vamos imagínese en estas dos horas ya hicieron el trabajo ya tienen ideas ya tienen introducción ya tienen objetivos ya tienen herramientas generativas ya tienen el Visual Studio Code ya tienen el Python ya tienen ahora Tony perfecto entonces ya estando todos ahí lo mismo aquí hay una parte donde dice ejecutar en esta parte de ejecutar si ustedes no han conectado la tarjeta le van a dar Python local listo para qué para que quede como un entorno entonces yo puedo generar por ejemplo un print vamos a escribirle print entre comillas hola bienvenidos soy y ponen su nombre Wilson Pérez listo y mire que aquí para ejecutar tiene un botoncito me va a dar aquí play y aquí abajo me abre automáticamente mi consola donde me deja ver me dice run o sea está corriendo si el editor de contenido es esta parte de arriba está bien vamos a escribir otro print con comillas sencillas listo vamos a escribir hola a la inteligencia artificial comillas sencilla cierra paréntesis vamos a darle play y mire que en algunos programas me reconoce la doble y la sencilla en otros no hay que irle probando dependiendo el software que tenga las versiones que tenga los sistemas operativos que tenga ahora si yo quiero ver los archivos que vamos a estar necesitando le voy a dar acá donde dice visualización y activo aquí donde dice archivos visualización y archivos cuando yo le doy clic aquí me aparece los archivos que yo tengo en mi computador es importante que dejen esto visualizando porque aquí vamos a ir guardando nuestros archivos por ejemplo aquí yo tengo en desktop por aquí yo tendría la carpeta diplomado y yo tengo aquí donde dice sesión 2 y tengo un archivo py mire y yo lo puedo abrir acá entonces vamos a hacer eso para empezar a trabajar y yo como ya lo abrí aquí pues vamos a darle aquí sumar si y vamos a darle por ejemplo 2 3 a ver y le vamos a dar correr archivo guardar como y guardar podemos decir reemplazar listo aquí me lo está corriendo ejercicio 1 punto py a esta función me le faltan más cosas para que funcione si les abrió el archivo acá como vamos eso abran el archivo que tienen todos los scripts que tienen mire que aquí también le sale el prompt y yo puedo hacer 2 más 2 directamente y me da que aquí va abajo el 4 o sea que yo también puedo ejecutar el python aquí en esta parte de visualización también tiene algo que se llama plotter cuando estemos viendo señales yo lo puedo habilitar le voy a dar clic acá y me abre un espacio donde yo puedo visualizar las señales de los sensores si no quiero tener esto lo puedo correr para acá puedo empezar a cerrar este asistente donde me va diciendo la documentación si no quiero acá vamos a mirar por ejemplo en esta parte de herramientas y opciones aquí yo puedo mirar los temas y fuentes la terminal si consola que tantas digamos número de líneas máximo el intérprete esto si lo vamos a ir trabajando porque lo que más trabajamos es aquí donde dice micro python sp32 y cuando quiero ejecutar solo código le voy aquí donde dice local por ahora dejemos el local que ya llegaremos a la clase aquí en editor en temas puedo mirar aquí diferentes temas oscuros claros azules los colores por eso varios me dirán no es que a mí me sale diferente si aquí lo pueden cambiar ustedes quieran si el tamaño aquí de la letra de salida de las consolas si también pueden cambiar mire que cambia el tipo de letra todo eso lo pueden configurar listo me van enviando pantallazos voy revisando ahí en la suma en vez de sumar no debería decir print no porque esto es una función tengo que invocarlo sí pero pero no no quiero enredarlos con esto porque te molesto tiene que pararlo porque la idea es que no hemos visto ni siquiera el primer capítulo estamos explorando el programa pueden sacarle un print y damosle dos más dos ya explicaremos bien todo esto le damos correr aquí en este botón y me sale cuatro pero también puedo hacer esa operación acá abajo en el prompt dos por cinco le doy enter diez esto estamos verificando que esté bien instalado y que funcione le puedo dar control más para agrandar o control menos si quiero ver la letra más pequeña también bueno digamos que esa es como la parte aquí ya puedo cerrar el archivo le doy cerrar si con este le doy correr con este le doy stop mire que cuando estoy stop le sale aquí la versión y está quieto cuando le doy correr le sale run entonces no cometan el error de que cuando esté corriendo le den run y run y run porque cuando esté conectada la tarjeta se bloquea entonces hay que darle stop y run aquí play stop y play aquí escribimos desde esta parte de visualización le escondo archivos o lo saco le escondo el plotter cierto y tiene muchas más funciones para hacer notas para la parte del del programa para mirar excepciones bueno todo esto listo hasta ya eso saber cómo vamos ahí con Tony perfecto bueno otro de los programas que es importante se llama frixing les había dejado un video y debajo del video está el archivo para descargar y descomprimir pues frixing prácticamente es un programa de automatización de diseño electrónico libre que busca ayudar a diseñadores y artistas para que puedan pasar digamos desarrollar y pasar esos prototipos este no funciona ni simula nada simplemente nos ayuda a diseñar los prototipos como ustedes deben hacer un diseño entonces en frixing existen todas las herramientas que hay si entonces ustedes van a bajar esa carpeta que está en el video si voy a abrir aquí la carpeta digamos que me va a devolver porque yo la tengo acá y esa carpeta la van a encontrar así con unos archivos que dice fzz que son las imágenes y dos carpetas una que dice frixing y otra que dice frixing 09 la tiene que descomprimir que está comprimida la guardan en su escritorio en su carpeta que quieran para tenerla ahí para que cuando hagamos la clase de explicación empecemos a hacer el diseño yo le doy frixing aquí a esta carpeta y me sale este icono de frixing y al abrirlo aquí me abre el programa entonces manito arriba si lo descargaron si vieron el video bueno para mac ya le revisamos a ver pero igual forma ese archivo comprimido yo creo que se ejecuta en mac también directamente ingeniero yo encontré una versión la versión para mac porque es que desde la página oficial había que pagar 8 euros si pero yo encontré un enlace por allá un señor que lo compartió compártanlo en el grupo porque daniel también lo necesita listo ya lo comparto eso la verdad yo si es como no tengo mac me queda a veces difícil pero yo les puedo ayudar a conseguir para mac si no vamos como haciendo yo tengo alguna información y sé cosas también de mac pero la gran mayoría como uno trabaja en en windows pero nos sirve como ir recopilando toda esa información listo ese es entonces mire que arriba tiene unos botones donde van a tener por ejemplo si yo le voy aquí arriba donde dice protobar todo esto son los elementos que el ingeniero Hugo les pidió un protobar si más adelante vamos a mirar ahí las tarjetas por ejemplo yo voy a sacar esta tarjeta acá para que de pronto ustedes no la no la puedan sacar con esta yo la puedo girar y yo puedo hacer mi diseñito mire que aquí me permite conectar si conectarla si no le si no le si no le encuentra aquí su su tarjetica mire que hay unas imágenes que yo les dije que terminan FZZ entonces acá hay un botoncito en toda la esquinita aquí chiquitico y le dan importar y empiezan en esa carpeta a buscar de frixing pues todos esos archivos que tengan ustedes ahí de las partes las imágenes todas esas que les mostré acá están y aquí en estas imágenes dicen pues prácticamente voy a volverme acá estas que terminan FZZ dice esta es la imagen de un LED esta es la imagen de un magnético esta es de un OLED esta es de bueno hay varios elementos de un riego automatizado de un semáforo de un servo todo esto lo vamos a ver y esto está en la carpetica pero bueno lo importante es que lo vayan conociendo que lo vayan conociendo y lo tengan listo para que cuando tengamos la clase de frixing que se va a explicar cómo funciona lo tengamos ahí listo ese es otro de los programas que vamos a trabajar ya también se envió el video bueno entonces como también vamos a trabajar algo de DETNET en DETNET piden de pronto máquina virtual para quienes quieran se puede trabajar máquina virtual y al descargar esa máquina virtual que está en el capítulo 1 el enlace hay que instalar VirtualBox y la máquina virtual eso se explica también si quieren vamos a hacer una práctica lo explicamos de cómo instalarla para quienes quieran para que de pronto digan no vamos a trabajar pero digamos que el curso lo dice donde ya viene lo mismo Visual Studio viene por ejemplo Postman viene varios programas que vamos a trabajar en esos entornos virtuales sino que consume mucho recursos esas máquinas pueden pesar uno dos hasta tres gigas y más todo lo que vayamos a hacer pues en algunos equipos se puede colgar conectados a una conferencia conectados a una presentación conectados a una máquina conectados a muchas cosas el equipo puede que no entonces para esa parte desde aquí también podemos trabajar Python desde PowerShell lo mismo podemos trabajar algo de Python directamente y desde Visual Studio Code que es lo que nos pide en el curso de Deadnet tener digamos como estos entornos para traer esta suite y los entornos donde vamos a trabajar para ello también hay que instalar lo que es el Windows System for Linux y Linux porque vamos a traer algunos códigos de Linux esa es digamos que una parte ese ambiente de Linux en el caso de este Mac ese no necesita porque ustedes tienen bueno aunque ese no tiene base de Linux ese le trabaja directamente con los comandos de Unix es como un emulador de Linux pero lo puede trabajar directamente ahí y le reconoce muchos de los comandos entonces usted ya ese Windows System for Linux no lo tendría que instalar ah que si envían el link del Mac me está diciendo por aquí Daniel si si en Telegram acabo de enviar el archivo está cargando son 79.5 megas ya está en 72.4 ah perfecto entonces para tienen que ser cierto organizados con sus enlaces con sus programas con su carpeta donde vamos a trabajar porque ustedes se han dado cuenta que clase a clase es mucha información entonces otro de los programas es el Packet Tracer perdón para los que necesiten el software de Paramount va él va a sugerir que es un programa malicioso pero no lo es ah si y en seguridad hay que ir a cambiar los parámetros y darle manualmente la opción de ejecutar vale entonces aquí tenemos el Packet Tracer el Packet Tracer es el programa que nos va a permitir empezar a combinar las redes tradicionales creo que muchos de ustedes ya lo han trabajado ¿cierto? ¿me confirman? sí señor sí claro que sí ya hemos simulado ahí varias varias redes sí lo bueno es que lo han trabajado para redes tradicionales pero nosotros vamos a tener que ver un capítulo de redes tanto en Internet las cosas como en Internet para configurar un router un switch después conectarle el Internet las cosas a través de una tarjeta embebida que tiene también este Packet Tracer y después pasar con este controller a automatizar con un dashboard y empezar a través de estos dashboards trabajar APIs y después a través de los equipos trabajar Python para sacar y configurar la red a través de Python entonces mire hacia dónde vamos uniendo todos este es como digamos el primer objetivo de los primeros capítulos que ustedes monten una red con Internet las cosas que tenga el controlador que manejemos APIs que trabajemos unos scripts para sacar la información y configurar una red a través de Python ¿listo? ¿van entendiendo hacia dónde va todo esto? sí señor que antes perfecto entonces el Packet Tracer digamos que mañana lo podemos explorar vamos a para terminar también les había dicho que instalarán Docker hay Docker de escritorio y hay un Docker que se llama PlayWithDocker que es en línea entonces si ustedes entran a PlayWithDocker vamos a darle aquí un momentico voy a entrar aquí a PlayWithDocker PlayWithDocker listo voy a entrar aquí PlayWithDocker perfecto y mire que cuando vayamos a trabajar con Docker lo pueden trabajar desde aquí no tiene digamos la misma versatilidad del equipo es mejor instalarlo pero esta es una buena opción en el momento en que se les dañó el equipo que están en otro lado que no es su equipo lo pueden trabajar cuéntame Lina Gilani sí señor Gilani Gilani ah bueno profe lo que sucede es que desde anoche que instalé el Docker lo volví a desinstalar lo instalé pero nada que me funciona me sale un error y no no se conecta no o sea abre empieza a cargar pero nunca carga o sea su interfaz nunca aparece ah ya revisamos vamos a darle primero aquí a play with Docker y le dan login aquí Docker login con Docker hay una cosa de Docker si están utilizando Windows y no tienen la versión Pro tienen que hacer una configuración del Hyper-V porque si no no les va a correr porque las versiones anteriores a la versión Pro de Windows no tiene activo ese Hyper-V yo en el video le explico cómo configurar el Hyper-V la parte de virtualización que tiene Windows toca activarlo tú le activaste esos botones que expliqué yo ahí en el video si profe cada uno tocaría revisar esa parte la plataforma son como cuatro cositas que explicó que había que activar y lo hice pero aún así nada envíame pantallazos y le vamos solucionando ese entonces vamos a darle aquí estar mire que este es en línea y me da cuatro horas de sesión entonces yo puedo crear aquí una estancia y ya tendría en línea mi Docker si ya puedo manejarlo desde aquí mira entonces es otra herramienta que podemos trabajar yo podría copiar este Play with Docker y si lo cierro lo puedo volver a abrir con este enlace para que no se me pierda esa sesión si copio el enlace lo puedo compartir si no copio este enlace y lo cierro se me pierde la sesión pero me da cuatro horas es una herramienta interesante porque ya el Docker estaría listo para poder hacer algunos comandos Docker PS y aquí podemos ver que no hay nada Docker Image vamos a mirar aquí a ver que hay y mire que aquí ya me da por ejemplo algunos comandos está funcionando perfecto vea entonces la idea es que ustedes tengan estas herramientas que estamos brindando son muchas más ahorita van a haber otras para poder trabajar y cada herramienta se va a explicar más a fondo y se va a hacer ejercicios lo importante es que ustedes van preparando sus equipos las sesiones todo lo que se necesita para trabajar bueno ingeniero Hugo yo creo que hasta ahí porque teníamos todavía lo de Docker desktop y tenemos también lo de MOVA y otras cositas pero entonces quiero terminar con esto voy a terminar acá precisamente explicando lo que se estaba explicando el día de ayer era que Python pues tiene varios temas entre ellos vamos a empezar con el módulo 1 que es introducción a Python y a la programación de la computadora ya después pues vendrán otros módulos como ven aquí yo los dividí en tres partes el primero que empezamos hoy que es este ya viene el segundo que es tipo de datos variables y operaciones que mañana lo vamos a trabajar después vamos con valores booleanos ejecución condicionales bucles listas procesamiento operaciones lógicas y vida bit y funciones tuplas diccionarios y procesamiento de datos esta es la primera parte tiene unos cuises como lo explicábamos el día de ayer y tiene una evaluación parcial de esta parte de este módulo que se llama parte básica una evaluación esa es súper importante cuando terminemos el capítulo 4 nosotros le vamos indicando dónde vamos esta evaluación que dice PE1 evaluación parcial 1 que va a cobijar estos cuatro módulos debe estar desarrollada y aprobada por encima de los 80 puntos luego vienen estos tres módulos en la parte avanzada donde también tiene cuises que los pueden ir haciendo como entrenamiento pero la evaluación parcial 2 que es la avanzada también se debe superar por encima de 80 puntos y a lo último hay un módulo que se llama misceláneo donde hay unos temitas que podemos ir tocando poco a poco en el momento que hagamos ejercicios entonces realmente esta es la estructura del curso de Python para que vayan empezando esto se va a empezar a ampliar y a profundizar después vemos aquí la parte de Internet de las Cosas de Connected Things entonces en este caso tienes seis módulos uno que se llama Cosas y Conexiones todo esto se va a explicar se va a hacer ejercicio otro que se llama Sensores Accionadores y Microcontroladores mire que aquí viene el software es todo el cuarto es computación en la niebla y en la nube quinto digitalización de la empresa modelo Canvas y sexto crea una solución IDC entonces mire que la solución ya la empezaron a crear y ya empezamos a tocar temas del módulo 6 de Internet de las Cosas nosotros clase a clase les vamos indicando dónde vamos qué vamos haciendo ustedes van llevando como su cronograma lo van tachando y van avanzando listo este tiene cosas interesantes porque aquí vemos desde la idea de las cosas y conexiones que es el Internet de las Cosas la parte electrónica sensores actuadores controladores aquí se une un poquito Linux y Python y redes entonces mire que se une esa parte de redes y esa parte de redes les va a digamos vamos a tratar de hacerla coincidir con el capítulo 5 de Internet que también es de redes y como ustedes están viendo ahí en el video nosotros podemos medir lo que ustedes quieran hay cientos de sensores cientos de tarjetas cientos de aplicaciones todo hoy en día se puede censar y esa data se puede transformar por eso dicen que la data es el nuevo petróleo de de esta era ¿no? ¿y dónde sale esa data? pues tenemos que capturarla y todo es datos y los sensores su celular tiene GPS su celular tiene micrófono su celular tiene software que va capturando el texto todo eso es data por eso el mercado hoy en día y el principal objeto de mercado es la persona ¿listo? entonces ahí hay que tener en cuenta esa parte ahora en esta parte de DevNet Associate tiene ocho módulos donde ya estamos hablando un poquito de cómo integrar aquí las máquinas virtuales venimos a hablar de entornos entonces yo les dije tranquilos porque la suite me va a permitir generar entornos pero hay muchos entornos por ejemplo si vamos a trabajar ciencia de datos podríamos trabajar con Anaconda y Anaconda pues tiene Spider y tiene otros entornos otros software podemos trabajar por ejemplo R para ciencia de datos Python y si ustedes saben Java o saben otro lenguaje también pueden aplicar pero recuerden que la columna de teledad es Python tenemos el desarrollo diseño entonces aquí manejamos la cultura DevOps y las metodologías ágiles después manejamos APIs formatos mire que en el capítulo 5 fundamentos de red ahí viene otra vez las redes ¿sí? y ya tenemos que ir como concatenando esos temas después viene lo que es contenido incrementación de seguridad de aplicaciones entre eso entra la dockerización el monitoreo infraestructura la visualización de datos y plataformas grosso modo día a día vamos a irles explicando todos estos temas para que ustedes vayan entendiendo y clase a clase yo siempre trato de hacerle como un resumen donde vamos que hicimos como vamos avanzando es importante que ustedes vayan a Netacad y vayan profundizando dependiendo de nosotros lo que vamos explicando si vamos a empezar con el capítulo uno de Python pues lo más lógico que después de la clase de hoy mañana repasen hagan esos exámenes del capítulo uno y no se dejen digamos coger del tiempo ¿sí? porque vamos avanzando a un ritmo pues un poco acelerado ¿listo? yo creería que hasta ahí ingeniero me pasé un poco no sé no sé no sé no sé no sé